Y uno de esos sueños es tener un templo grande mi amor, es tener un templo poderoso Y algo que me encanta es que mientras yo estudiaba, he visualizado ese templo Con aire acondicionado, más de mil personas Podría ver televisores, podía ver si ya es cómoda Yo no sé si alguien entra en mi sueño, si alguien empieza a soñar conmigo Pero me parece ver una cafetería Vaya Dios mío, alguien en el guión, me parece ver Comedores para niños, alguien me avisa, me parece, yo no sé usted Pero yo estoy soñando, yo sigo soñando con lo que Dios va a hacer en esta casa Con lo que Dios va a hacer en este ministerio, aleluya Y le decía Dios, sigo soñando Señor Y Dios me decía, sueña mis siervos, sueña mis siervos Y le decía Dios, yo sueño con esas predicadoras Yo sueño con esos predicadores, yo sueño con esas profetas Alguien dígame a mí por favor Cuando sueñan conmigo, cuando sueñan conmigo Bendito es a Dios, algo que Dios me decía Era sigue soñando, aleluya Y mientras él me decía, sigue soñando Me dijo, dame uno de tus sueños Después del templo Le dije Señor, un parqueadero grande Para los carros Alguien tiene que entenderse por favor Alguien tiene que entrar conmigo aquí Mis siervos que más quieres Le dije un comedor grande Para niños Bendito sea Dios Y después le dije Señor, ¿sabes que más quiero? Una fundación Para drogadictos y gente de la calle Y Dios me dijo, sigue soñando Porque el que sueña, ve los sueños realizados Ve los sueños cumplidos Alguien sueña conmigo aquí hoy A su nombre No somos de los que duermen Somos de los que soñamos Bendito sea el nombre de Dios Aleluya Por eso Dios creyó Que la iglesia de Dios Aleluya Que tiene su templo propio A su nombre Tengo que decirle algo por favor Bendito sea Dios Mientras yo le decía Quiero el templo propio Aquí lo escribí Y Dios me decía ¿En dónde lo quieres? En el bosón En Barranquilla O ahí En el barrio Las Lomas Yo le dije Donde me lo quieras dar Pero dale el templo propio Bendito sea Dios Porque después del templo Viene el autobús también Alguien me dice Ven aquí hoy Una buseta que dirá El Elión Donde los de las lomas Irán al bosón Los del bosón Vendrán a las lomas Alguien me dice Amén aquí hoy O yo no sé si alguien Se va a volar loco conmigo Pero yo estoy soñando Que en Dios Yo estoy soñando Con lo que ya viene Y Él me decía Dile a ellas Porque hay muchas de ustedes Que están soñando Con casa propia Hay muchas de ustedes Que están soñando Con este lugar propio Y Él me decía Dile a ellas Que sueñen Que sueñen Que sigan soñando Aún donde están parando Riendo Que sueñen Porque las que sueñan Ven la realidad Aleluya Dile a alguien Sigue soñando Con tu casa propia Aleluya No todo el tiempo Te van a humillar Porque te tienen Un cuarto metida Te van a ver Tu lugar propio Mi amor Alguien me dice No todo el tiempo Te van a sacar Un plato de arroz En la cara No todo el tiempo Te van a decir Si no es por mí No comes No todo el tiempo Te van a humillar Y te van a ver En el piso Va a llegar el tiempo Donde Dios Te amará tanto Que tú vas a tener Que dar a muchos También Que tú vas a tener Que entregar a otros También Va a llegar un tiempo Donde Dios Te va honratando Envítese a Dios Porque aquel Que te cerró Las puertas Tú se las vas a abrir Alguien me dice Amén Aleluya Alguien sigue soñando Amén Estás a punto De ver tu sueño Amén Amén Oh my God Porque la tempestad Está luciendo Un sueño Que viene en camino Amén Ay, yo amo Que Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que mientras Los discípulos corran Jesús estaba sonando Amén Amén